¡Eeeeh! ¡Mierda de éxito! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Ya lo sé que eres! ¡Pochi! ¡Pochi, pochito! ¡Semejante cabrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Abo ya lo! ¡Gané! ¡Ya lo sé que eres! ¡Pochi, pochito! ¡Semejante cabrito! ¡Ya lo sé que eres! ¡Abo ya lobarante! ¡Abo de guardar! ¡Abo ya lo sé que eres! ¡Abo ya lo farás! ¡Vallá de éxito! ¡Ya lo sé que eres! ¡Que eres así! ¡Voy pero luego de ti! ¡No le dices! ¡Déjame ya! ¡Que te crees que eres mí! No se me sabe Siempre Buenas, buenas Edi Kippe Hola, hola Gracias Edi Kippe Gritos de la insomor Gritos de la insomor de la insomor de la insomor de niños ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!